Ahora quiero recoger algunas cosas de las que hemos hablado a lo largo del vídeo, como por ejemplo hemos mencionado que muchos tratamientos que se están poniendo para ciertos problemas vienen porque se basan en características diagnósticas como puede ser el DSM, la CIE y en base a eso se crea un tratamiento, se crea un protocolo de actuación, etc. Y yo quiero hablar precisamente un poco del tema de protocolizar todo, es decir, estoy viendo que hasta a nivel enseñanza con asignaturas del estilo de habilidades del terapeuta o de tratamientos o de todas estas cosas intenta un poco llegar a un protocolo de actuación general para todo tipo de casos. Cuando yo creo que, hemos mencionado también en el tema de la relación terapéutica, que el comportamiento del psicólogo con el paciente es diferente en cada caso, en cada consulta, etc. Entonces, ¿cómo se puede llegar realmente a todo ese protocolo a formar terapeutas cuando cada terapeuta es diferente, cada consultante es diferente y cada caso es diferente? O sea, al final es enseñar que si hay un protocolo es que no hay protocolo. Es decir, claro, uno de los motivos por los que yo estuve dando la asignatura de habilidades de terapeuta es por este motivo tan terrible que a veces tenemos algunas personas de... Es que si no, a ver en qué manos cae, ¿sabes? Porque esto en según qué manos es un, pues eso, hay que validar, hay que sonreír, hay que sentir, la escucha activa, el... ¿cómo se llama esto? El parafraseo, que es una estupidez tremenda cuando se aplica así a lo tonto. Yo he visto alumnos, y lo que es peor, he visto profesionales, que prácticamente la mitad de la sesión están repitiendo lo que acaba de decir la persona, con otras palabras. Es terrible, porque nadie habla así, vamos a decir, en el mundo real, en el mundo extraclínico. Y una de las cosas que puede hacer más potente a un clínico, precisamente, es ser natural en su interacción. Entendiendo natural por no fundamentalmente distinto en su interacción de lo que es la gente del entorno extraclínico de la persona. Más que nada por una cuestión de generalizabilidad, directamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender una persona? Como si vamos a manualizar, si vamos a protocolizar, pues para mí el protocolo que habría que seguir sería, primero, observa. Durante el principio de la terapia trata de ser neutro, en la medida de lo posible, neutro comportamentalmente. Es decir, no intentes ya dar soluciones, no intentes ya, si la persona dice algo, que te rechina un poco. Trata de no mostrar que te rechina, porque espérate, pregunta primero, evalúa. Y luego haces tu análisis funcional. Y ese análisis funcional tiene que incluir no solamente lo que la persona relata, sino lo que la persona hace. Y luego tu comportamiento se tiene que basar en ese análisis funcional. Si esta persona, por ejemplo, llora muchísimo y al hablar de temas incómodos llora mucho, y de una manera que tú hayas evaluado, que tú hayas visto, que lo que lleva es a dejar de hablar de ese tema, y tú consideras que ese es un tema que hay que tratar, pues en algún momento tendrás que dejar de reforzar el llanto. Es decir, en algún momento tendrás que dejar de apartarte de ese tema porque la persona está llorando. Una guía que yo creo que es importante seguir es no hacer nada de espaldas al consultante. Es decir, tu comportamiento tiene que ir dirigido al cambio comportamental de la persona que tienes delante, pero no puede ser misterioso. O sea, por ejemplo, en ese caso en el que tú dejaras de reforzar el llanto, dejaras de apartarte del tema, yo explicaría por qué. Puedes decirlo, oye, mira, yo sé que esto es muy difícil para ti, lamento que esto te haga sentirte de esta manera, pero es importante que hablemos de esto. Entonces, esta vez no me puedo alejar del tema. O incluso una solución intermedia del tipo de, si quieres, no tenemos por qué hablar de esto hoy o ahora mismo, pero voy a volver sobre este tema porque es importante. Entonces, eso, si uno siguiera las guías de siempre hay que validar o siempre hay que aceptar, no lo haces. No lo haces porque es contrario a eso. Entonces, yo creo que ese sería el protocolo a seguir. Observar, evaluar dentro de un análisis funcional y luego que tu comportamiento vaya dirigido por ese análisis funcional, no por lo que a ti te apetece. Dentro de un orden, vaya, que somos humanos también. O sea, si la persona me cuenta un chiste, probablemente me vaya a reír y no voy a hacer primero un análisis de, ¿tengo que reírme o no? Salvo que sea algo que entra dentro del problema clínico a cambiar. Pero sí, eso. Pero un apunte respecto a lo que dice Ricardo antes de que se iba Alberto. Dices, al final, mantenerse neutro o lo más neutro posible y, por ejemplo, no mostrar que eso que te ha dicho te rechina. Pero el mantenerse neutro hasta qué punto es neutro, porque al final es que eso es muy complicado. No es nada neutro. Efectivamente, nada es neutro porque ya el propio aspecto que tú tengas va a estar condicionado en la vida de la persona de una manera o de otra. Esto es así. O sea, tú quieras o no quieras, eso va a ocurrir. Con neutro me refiero tal vez a eso, a que tus reacciones, pues hombre, a lo mejor te dice algo que te rechina y que tu reacción no sea directamente operar sobre eso que te ha dicho. O sea, si una persona me dice, yo qué sé, es que odio a mi madre con pasión, pues a lo mejor yo en lugar de decir, jo, eso es una forma muy fuerte de expresarte, estás seguro de que eso es así, que ya estoy como poniendo en duda lo que está diciendo, pues a lo mejor sí que levantaría un poco las cejas, pero casi como más una forma de animar a la persona que siga explicándose a qué es lo que quiere decir, o cómo puede ser. Es un ejemplo muy tonto, pero para irme a algo muy claro. Creo que esa neutralidad va en esa línea. No en ser un pasmarote, o sea, no en estar así quieto como si fueras una pared, no se trata de eso tampoco. Pero sí se trata de no intentar modificar directamente todo lo que ocurre, sino dar espacio a ver esos comportamientos y que las preguntas vayan dirigidas a eso, a observar. Obviamente esa neutralidad tiene un límite, es decir, también hay que conjugarla con que un terapeuta tiene que intentar condicionarse como algo agradable. Por lo tanto, ser en su interacción agradable, ser amable, digamos, para que la persona esté a gusto hablando. Pero vaya, que me refiero con neutralidad más a eso. Alberto. El tema sería qué incluir en un protocolo, un protocolo que tuviera sentido o algo así. Ya la palabra protocolo, eso sí que me chirría a mí. Pero bueno, yo diría un poco qué principio seguir en esa intervención, en el claro, una serie de principios o algo. Como si queréis, pues, incluir en el protocolo. Empezando por, de nuevo, totalmente de acuerdo con lo que decía Ricardo, de observar, o vamos a llamarlo de forma más formal, evaluación. No una evaluación de pasar 80 cuestionarios, sino una evaluación de cómo reacciona, de nuevo, repito esto, cómo responde la persona cuando yo hago tal o cual cosa. Fijarse mucho, ¿no? Eso es una habilidad que hay que entrenar muy básica, ¿no? De lo que está pasando, de nuevo, en la interacción, ¿no? Ahora que esto en inglés se está utilizando mucho la palabra responsiveness, bueno, en inglés es muy malo, ¿vale? Pero bueno, algo así, ¿no? Como momento a momento ver cómo reacciona la persona y ver cómo es la mejor manera de actuar con ese caso en función de lo que vamos observando y de lo que vamos recogiendo en su historia, ¿no? Porque de esa evaluación, pues lo que tenemos que hacer es una formulación de caso, ¿no? La terapia de conducta sería un análisis funcional de la conducta desde otro modelo, pues seguir al final, en definitiva, un modelo, ¿no? Tenemos que basarnos en un modelo, ¿no? Éramos o no, porque si no lo otro es entrar en el caos, caos terapéutico. Me acuerdo una vez que estábamos esto del caos, perdón, vuelvo con anécdotas, ¿no? Pero me acuerdo una vez un psicólogo que me había dicho que yo viendo lo que hacía, que era muy extraño, que no me gustaba nada un día, pues le quise preguntar, así, haciéndome tonto, ¿tú qué modelo sigues? Porque esto no se parece mucho a lo que nos enseñas en la teoría, ¿no? Y él me dijo, con los ojos muy abiertos, yo me baso en la teoría del caos para hacer terapia de ropa. Una cosa fascinante. Entonces, tenemos que tener un modelo, ¿no? Yo en este sentido, quizás ya sabéis que soy bastante abierto con respecto a muchos modelos, no a todos, por lo menos, pero por lo menos que tengas un modelo, ¿no? Si está basado, desde luego, en datos que lo encontraste, evidentemente, eso es lo que deberíamos hacer todos, pues mucho mejor. Pero por lo menos que tengas esa guía que te indica, bueno, pues en función de esta observación, en esta evaluación, hay que fijar determinados objetivos transbéuticos, hay que tocar determinados procesos, que son los que van a llevar un cambio que se mantenga en la medida de lo posible a medio o largo plazo, ¿no? Y tener claros, y por supuesto de forma compartida con el consultante, cuáles son los objetivos, ¿no? Unos objetivos que también tienen que tener unas características determinadas. Tienen que ser objetivos concretos, alcanzables, dentro de lo que puede hacer la psicología, ¿no? El objetivo de ser feliz o no sentir ansiedad no nos vale, porque no se puede conseguir. Entonces ya como entremos a eso, la terapia está abocada al fracaso. Un fracaso que puede ser, estamos años y paños, nos llevamos muy bien, pero la cosa no avanza. Lo mismo que puede pasar cuando no hay unos objetivos muy claros, ¿no? A veces hay unos objetivos muy claros y por lo que sea, pues la persona, vamos a decirlo así, no exactamente así, no se ciña a ellos y es nuestra labor, nuestra responsabilidad volver a ello, ¿no? De forma colaborativa, por supuesto, de forma explícita. Pero bueno, eso es lo que tiene que haber, ¿no? Una formulación del caso y más esa formulación y a información obtenida, un planteamiento de unos objetivos y también de acuerdo con la persona en cómo vamos a trabajar en esos objetivos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? En cosas que hagamos en sesión, como lo que decía Ricardo, o si vamos a utilizar lo que tradicionalmente llamamos técnicas, pues que vamos a utilizar técnicas, tareas entre sesiones, o que vamos a necesitar contar con la presencia de la familia o la coordinación con no sé qué organización, etcétera, ¿no? Pero todo esto, al final, es como hacer un plan explícito de por aquí vamos a tirar y esto lo vamos a hacer basándonos en esta información y lo que vamos a hacer, pues se basa en una teoría que indica que si damos estos pasos es probable que tengamos un buen resultado. Y además añadiría, pues el ir comprobando periódicamente, muy a menudo, si efectivamente lo que estamos haciendo, si el plan va dando resultados o no. Porque al final tenemos que trabajar con una actitud científica de que podemos propor... Lo que proponemos son hipótesis siempre. Por lo menos yo parto de este supuesto de que salimos con hipótesis, no con verdades incuestionables, ¿no? Entonces, la actitud científica es que si tenemos una hipótesis y recogemos información que la va desconfirmando, tendremos que revisar las hipótesis. O ver, por lo menos, qué es lo que puede estar fallando o nos dejamos de lado, ¿no? Entonces, no sé cómo se podría incluir eso en un protocolo, pero habría que señalarlo, ¿no? Que en todo momento hay que revisar cómo está yendo el proceso terapéutico y no revisarlo cuando ya terminó o cuando ya la persona no aparece a la siguiente consulta. Ya es demasiado tarde, ¿no? Lo ideal sería hacerlo hasta sesión a sesión cuando es posible, ¿no? Y, de hecho, hay herramientas para ello. Yo, de hecho, mencionaba la palabra protocolo para que hablarais de ello y recoger ahora un poco el hilo con el fin de hablar de... Al final, tú estableces una serie de bases, una especie de línea de actuación en base a lo que va ocurriendo en terapia. Y esto es lo que se ha hecho en muchos casos con la terapia manualizada, entre comillas, o esos protocolos de actuación. Quería ayudar un poco a eso, realmente a cómo se ha convertido, cómo intentamos los psicólogos convertir la terapia en algo manualizado o protocolario, el típico de tienes que ser espontáneo, pero ya me estás dando la orden de tener que ser espontáneo, o sea, me estás diciendo lo que tengo que hacer cuando realmente no es así lo que tengo que hacer y demás. Y quería llegar un poco a ver qué os parece esa perspectiva de que, al final, en psicología muchas veces lo que se está intentando hacer es como manualizar, dar una serie de instrucciones de cómo se deberían hacer las cosas cuando realmente luego en el contexto terapéutico esas reglas muchas veces no se dan tal cual y es un gran depende de cada caso. Yo ya no soy radical, en general, desde luego, ya habéis visto, no soy fan de los protocolos y creo que aportan poco, pero pienso que a lo mejor una posibilidad, imaginemos que a lo mejor ese protocolo determinado pues hay personas a las que le encaja por lo que sea porque justo sus situaciones y sus características ese tipo de intervención pues resulta que les va a ir de maravilla. Es como esto de los grupos del, ¿cómo se llama? Lateral y APT y aquí lo de la atención primaria. Este modelo es muy cognitivo-conductual y hay mucha gente que abandona mucha porque no es el tipo de intervención que necesita o por decirlo así o que les sirve pero hay gente que sí que le vale, hay gente que entra en programas de tratamiento muy protocolizados y les resulta muy útil. Probablemente no la mayoría diría yo. Entonces no los desecharía del todo y creo que en general los protocolos más que al... ¿a qué menos le sirven esa consultante? Como mucho le sirven a algunos psicólogos para calmar sus ansiedades de sentir que lo tienen todo bajo control y saber lo que hacer y sobre todo le viene muy bien a los servicios de salud o a los equipos de gestión sanitaria o a las organizaciones en general que están detrás que son las que están pidiendo esos protocolos para decir que están haciendo algo que siga de nuevo el modelo médico. Como la psicología al final estamos dentro del servicio de salud y se asocia a toda medicina nos pasa por el mismo filtro y bueno aquí se pide ese protocolo muchas veces dentro de la medicina defensiva o si pasa algo pues por lo menos que pueda decir el hospital bueno pero no no aquí se aplicó el protocolo de Barlow que está basado en la evidencia de hecho mi crítica lleva un poco a eso entiendo que en ciertos sistemas de salud hay recursos que son limitados y lo que se busca también es un poco es protocolizar porque los recursos que tú tienes no te permiten tener más sesiones con más pacientes con cada uno entonces se busca esa comodidad de tener un protocolo de decir si nosotros seguimos una serie de instrucciones de cosas para que estas personas salieran bien de aquí o llevaran a cabo su terapia y demás era un poco también hacer esa crítica a todo esto entendiendo los recursos que tienen todos estos centros de salud que eso sería otro tema para tratar y a veces solo añado esto y acabo a veces también es útil por ejemplo en los servicios públicos porque es la manera que se tiene de garantizar a casos digamoslo así más graves que tengan una atención más continuada e intensiva que pueden necesitar si no puedes tener atención a un volatorio cada dos o tres meses como sucede muy a menudo pues es muy poco útil y a veces pues tener un protocolo específico por lo menos tiene esa autoridad de saber que hay un grupo de gente que va a estar atendida en condiciones y luego cuando son protocolos que no están basados en criterios diagnósticos CIE y DSM sino en otras cuestiones que también los hay otro día en una ponencia un compañero mío lo comentaba lo que hacían con casos muy graves pues tenían ahí un protocolo de intervención muy intensiva no centrado en criterios DSM ni en técnicas muy rígidas pues que estaba dando resultados muy buenos y es algo en ese sentido protocolizado Vale, Ricardo ¿quieres aportar algo más al asunto? No, no En esto yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis estado diciendo no tengo nada que añadir Pasamos a la siguiente cuestión